Hay que reír para vivir. ¡Soy una linda donita! La voz de bebito otra vez. Desde que era niño siempre quise volverme un asustador. Quiero ofrecerte un empleo. Quieres ser el mejor asustador de Circo. ¿Y qué le dijiste al final? Lo único que sí da miedo es vivir con remoledios. No puedes escapar de quién eres. Siempre se trata de mí. ¿Qué lo es? Dime qué grabaste todo. Había una vez una chica de 16 años que soñaba con tener una vida normal en una familia normal. No, 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 no. ¿Todo bien? Sí. Nos escondemos para no ver lo que no entendemos. Pero a veces necesitamos despertar. ¿Por qué me quieren a mí? Haga lo que hagas. Alejate del fuego. Se le cae. Nueva serie. Sábados y domingos a las 7. Y ahora, un avance exclusivo de Disney. Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¿Maui? ¡Mecena! ¡Mecena doble! ¡Huevos con tocino! Este es un llamado de los ancestros. Para navegar a nuevos cielos. Y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. De Disney, Moana 2. 28 de noviembre, solo en cines. Primero me voy a asegurar de que sean bienvenidos todos los reinos, incluso el país de las maravillas. Hace años que esperaba ser invitada de vuelta. No me arrodillo ante la tiranía. ¡Que le corten la cabeza! Esto es una máquina del tiempo. ¡Hay que volver! Y salvar a nuestras mamás. Solo tenemos una oportunidad. ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¡Oh! 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 Ya lo conoces, el Sabatón. Tiene aquí todo lo mejor. Cuando lo enciendes la sensación. ¡Bisney Chat! ¡Toma el control! Ponle mis series de animación. Disfruta de este maratón. El Sabatón es la tira diversión. ¡Préndete al Sabatón! ¡Saba, Sabatón! ¡Saba, Sabatón! ¡Saba, Sabatón! ¡De Maratón! ¡Sara, Sabatón! ¡Saba, Sabatón! ¡Casarilla! ¡De Maratón! ¡Saba, Sabatón! ¡Saba, Sabatón! ¡Saba, Sabatón! ¡Saba, Sabatón! En Disney Channel! Desde chica que hay una voz en mi cabeza con muchas preguntas. ¿Por qué me siento diferente a lo demás? ¡Se le cae! Sábados y domingos a las 7. ¡Ya viene! ¡Gaby Durán, niñera de Aliens! En Disney Channel. ¿Estás lista? ¡Lista! Hay un nuevo Disney Plus donde todos se encuentran. ¡Louis, mira! Además de todo lo que te gusta, ya están disponibles los deportes de ESPN y las series y películas de Star. Muy bien equipo, este es el plan. Solo debes crear perfiles según la edad de tus hijos y asegurarte de que vean únicamente los contenidos apropiados para su edad. ¡Qué maravilla! Así ellos pueden ver lo que quieren y tú no tienes que preocuparte por nada. Había una vez una chica de 16 años que soñaba con tener una vida normal en una familia normal. No, 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 no. ¿Todo bien? Sí. Nos escondemos para no ver lo que no entendemos. Pero a veces necesitamos despertar. ¿Por qué me quieren a mí? Haga lo que hagas, alejate del fuego. Se le cae, nueva serie, sábados y domingos a las 7. Y ahora, un avance exclusivo de Disney. Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¿Maui? ¡Mecena! ¡Mecena doble! ¡Huevos con tocino! Este es un llamado de los ancestros. Para navegar a nuevos cielos. Y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. De Disney, Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. Primero me voy a asegurar de que sean bienvenidos todos los reinos, incluso el País de las Maravillas. Hace años que esperaba ser invitada de vuelta. No me arrodillo ante la tiranía. ¡Que le corten la cabeza! Esto es una máquina del tiempo. ¡Hay que volver y salvar a nuestras mamás! Solo tenemos una oportunidad. ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow! Hay mil historias para descubrir. ¡Desde el channel! Todo hay control bailando el son de esta canción. ¡Y me desee! Y puede ser lo que tú quieras. ¡Atena! Todo el ritmo, déjalo salir. ¡Me gusta! ¡Atena! ¡Disney channel! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Un aplauso para un asustador de élite! Oh, de hecho, ahora soy un bromista. ¡No dejes tu empleo, Norman! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!